¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, la próxima, si hay. Se ha quedado muy bien con la pelota. Ahí mueven bien la pelota, entre uno y otro. Si lo clavan, lo ganan. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Cuidado que pueden terminar en gol. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Buena posibilidad para una contra ahora. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Atento, Galeria. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. Y ahí está el equipo, agazapado, esperando al contrario. Le metió coña el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Y ahí siguen Javier. A continuación, se dejó인가 el primer tercer en este equipo. ¡No! ojo atento impresionante lo de este arquero grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa va la pelota desde el córner a la olla y hasta acá llegamos con esta acción qué gran servicio Cabo en centro, levantó pero el portero logra frustrar bien esa jugada mira hay calidad de mágico detrás de ese pase buena intervención pero el peligro aún no pasa igualados en el marcador por ahora están buscando ese espacio que se abra vaya providencial recuperación de pelota mira mantiene la pelota y se acerca lo que quieren meterle en diagonal Lucas Cavallini Juan Fernando qué partido más aburrido que estamos viendo no hay errores defensivos no hay gol el manejo de la pelota Cavallini se verá la Aso increíble lo que ha hecho y volvemos a ver el comienzo de esta jugada Fernando otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerca del arma Martín no hay lugar acabo de hacer cariño sin no hay que está aburrido que está ella esa victoria es que está con no hay y es que seguimos con el partido uno a cero se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso mira maravilloso como lo tapa el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte uno a cero hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien esto se dice son goles psicológicos mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha y bueno sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo mira quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque a darle a la pelota enorme ese arquero que es el hombre de Ule señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el juego el córner que llega al área se fue el peligro no pudo ser no entiendo por qué el ritmo tan lento ha tocado la pelota con las manos falta parece que se viene una modificación en este equipo han perdido la chimbomba a mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada como tampoco eso me explican es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público el entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio tsunami de oportunidades en el área la quiso hacer de lujo se le fue quiso hacer un gol de fantasía y terminó desperdiciando una gran oportunidad y se le fue Esto puede terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Estas pelotas de ellos tienen la bocha y se van volando. Avance y va, es que se comió una moto. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Le puede dar. ¡Ahí está! ¡Colom! ¡Sí! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Prentó todos los montones! ¡Le salió una joya! Ahora la recepción, Fernando Puey, espectacular. La golea exquisita y gol, una maravilla. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Número 32, Russell Tyburne. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. ¡Voy! 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 Lo gritamos, atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Se viene un jugador de recambio en la cancha, con esto quieren levantar el marcador. Número 12, Scott Caldwell. To be replaced by... Número 13, Nick Hessler. Tiro de esquina al centro del área. Buena atajadita nomás, ahí sencilla. Y al equipo del visitante le falta dominio en lo que va del partido. Es pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Ahora se va a producir la sustitución. Quedan 15 minutos en este partido. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Transporta el balón. Enuncia atajada. Enuncia atajada. El nivel está demostrando. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero... Otra vez. Cuidado, Fernando, si viene el gol. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Seis minutos más y nos cuentan cuánto le sume el árbitro. Maravilloso el centro. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Disfrutemos otra vez de este centro que permitió... Ya cuando venía esa pelota por alto, él ya sabía lo que iba a hacer. Porque fijate cómo la mira. Deja que pique y tal y como viene le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Controla la pelota y sigue. Bueno, esa sí tiene el centro. ¡Ojo al remate! ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Y la recibió de la mejor manera y fue una ejecución espectacular. Esa volea lo hubiera querido, señor, también. Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra 3 a 1. ¡Mira eso, golazo! ¡Mira eso, golazo! Ahora ya tiene la pelota y ¿qué hacen con ella? Incómodo último silbato del partido para el cuadro anfitrión. Bueno, la afición lo sabe, el técnico lo sabe y me imagino que el equipo también lo sabe. Perder por dos goles a lo mejor no es mucho, pero el baile que le dieron, ahí sí que tuvo la diferencia. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable y lo bien que lo está haciendo, hoy marcó dos goles y el equipo ganó.